Arranca las competidoras de la última competencia, la partida es bastante pareja, saltar rápidamente por la parte interna True Sensity a tomar la punta, ataca por el centro de la pista la número 5, She's a No Mover, se acomoda en el segundo, presiona también por la parte externa la número 7, la llegó Our Team Angels, junto a ella aparece por la parte externa Smarty Queen, luego se viene quedando por el centro de la pista la llegó Fire and Blue Bear, más atrás se queda la torrilla Grey Charlotte en el sexto lugar, luego se viene moviendo por la parte externa un Market Money, en los últimos lugares aparecen al 8, la número 8 la llegó a la Pinta, en el antepenúltimo Blue Eye Keating, en el penúltimo está el 10 Lair, mientras que Tata Beardy se ha quedado en la última colocación, 23-13 el parcial para los primeros 400 metros, está en punta la número 5, ataca Our Team Angels por la parte externa de canchas, Mary Queen está en el tercero, Tide Sensitive está en el cuarto lugar por la baranda, en el quinto se viene movilizando por el centro de la pista Market Money, luego lo hace por el centro de la llegó a Fire and Blue Bear, más atrás aparece Grey Charlotte, contra el número 3, mejora bastante Tata Beardy, viene pasando el octavo lugar junto a la número 8, la llegó a la Pinta, dejando en los últimos lugares a Lair, mientras que la número 4 Blue Eye Keating se quedó en el último lugar, 47-4 para la media milla, domina el 5, She's Another Mover, insiste por fuera Our Team Angels, Mary Queen está en el tercero, peleando como Market Money, en el quinto Tide Sensitive, desde el fondo mejora Grey Charlotte, cuando van a ingresar ya a la recta final de Ghost Reampard, domina el 5, ataca Tide Sensitive por la segunda línea y trata de buscarla, She's Another Mover está delante, Tide Sensitive contra la puntera y también Grey Charlotte por la parte externa, Grey Charlotte contra las punteras y también el 4 por dentro, Grey Charlotte por fuera contra Tide Sensitive, domina el 1, Grey Charlotte, inmensa con sallas, ganó Grey Charlotte. Segundo Tide Sensitive, tercero el 5, cuarto para Blue Eye Keating. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!